Programador, programadora, en este vídeo vamos a crear nuestro primer contrato inteligente programado en Solidity. Si me sigues por mi canal de Twitch sabrás que la semana pasada hice un directo donde estuvimos practicando un poco con Solidity, donde dábamos pues nuestros primeros pasos y llegamos incluso a crear un contrato para NFTs, para una colección de NFTs. Te recomiendo que si quieres aprender en vivo junto conmigo pues me sigas por allí también porque te vas a enterar antes que si solo me sigues por aquí. Así que bueno, vamos a comenzar el vídeo con nuestro primer contrato inteligente, programador, programadora, vamos a ello. Bueno, para hacer nuestro contrato lo que vamos a utilizar necesitamos un ID, un sitio donde escribir el contrato. Así que vamos a ponernos a Google y vamos a buscar Remix Ethereum, ¿vale? Y aquí vamos a entrar en el primer enlace que tenemos que es este de aquí, remixethereum.org y este es un ID que está ya directamente en la nube, no hace falta que nos descarguemos nada, ya directamente podemos programar nuestros contratos y hacer el deploy y hacerlo absolutamente todo aquí directamente en nuestro navegador. Aquí nos hace un poco de bienvenida diciéndonos pues qué es cada cosa, está la tab de home, por aquí tenemos el compilador, el Solidity compiler, después aquí tenemos deploy your contract, por aquí podemos hacer el deploy de los contratos o de los datos que queramos, en fin, y nos suelta aquí. Vale, aquí tenemos como unas cuantas carpetas ya creadas, que es de hecho que si abrimos estas vemos que hay ya contratos aquí, los archivos .sol son los archivos que están, digamos, en Solidity con este lenguaje de programación, pero bueno, todos estos archivos vamos a ignorarlo, de hecho esta home la voy a cerrar también por aquí, ¿vale? para que tengamos menos ruido. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo archivo dándole a este botón de aquí y vamos a llamarlo por ejemplo holamundo, ¿vale? .sol y lo creamos, aquí ya lo tenemos. Y ahora lo primero que tenemos que indicarle es qué versión de Solidity queremos utilizar. Pues bien, para esto lo que vamos a hacer es poner... ¡Ay, menudo susto me he dado, tío! O sea, se ha suscrito alguien a mi canal de Twitch y como estoy utilizando el OBS, tengo por estas pantallas, son las mismas que utilizo en Twitch, me ha saltado la alerta de repente y digo, ¿pero qué está pasando? A ver si es que estoy haciendo directo sin darme cuenta. Pero no, no estoy haciendo directo, venga, sigo grabando el vídeo. Entonces, para indicarle la versión de Solidity que queremos utilizar, utilizamos aquí la palabra pragma, ponemos Solidity y aquí le decimos la versión. Que en este caso podemos ponerle que sea la 0.8.3, por ejemplo. Después de esto tenemos que crear nuestro contrato y para eso utilizamos la palabra contract. Ahora tenemos que darle un nombre a nuestro contrato, en este caso vamos a ponerle holamundo. Y ahora abrimos llave y cerramos llave. Y aquí, pues, dentro del contrato podemos poner la lógica que necesitemos. Por ejemplo, yo me voy a crear un string que sea privado y lo voy a llamar, por ejemplo, mensaje. Bien, ahora lo que tendríamos que hacer es, pues, cuando afragamos el deploy de este contrato, cuando lo publiquemos, de rellenar este mensaje, ¿no? Podríamos también no rellenarlo, pero bueno, vamos a rellenarlo en el constructor. ¿Vale? Vamos a poner constructor. Aquí vamos a poner string memory. ¿Vale? Vamos a poner mensaje, que es el mensaje que nosotros vamos a escribir. Y aquí tendríamos que igualar esta variable de aquí, este mensaje, a este mensaje de aquí. Pero como veis, como los dos se llaman igual, nos va a dar un problema, porque aquí no sabemos qué mensaje es qué mensaje. Así que deberíamos de cambiar alguno de los dos el nombre. Así que a este de aquí, por ejemplo, yo le voy a poner un guión bajo. Y de esa manera sabré que todos los que tengan guiones bajos serán variables de mi contrato principal. Y no variables que le estemos pasando en constructores, en funciones, en lo que sea. ¿Vale? Y de esta manera estamos igualando el mensaje principal al mensaje que le pasamos a la hora de hacer el deploy. Bien, una cosa antes de continuar, de seguir haciendo funciones y cosas en nuestro hola mundo, es que podemos irnos al apartado de aquí, que es el compilador, donde podemos marcar esta opción que pone autocompile. De esta manera, al marcar esto, cada vez que hagamos cambios en el código, se nos irá autocompilando. De esa forma, podemos saber si hay o no errores en nuestro código. Si pulsamos sobre esto, le decimos aquí compile, hola mundo, y ya nos está compilando. Aquí ya nos ha compilado, aquí nos da un warning, como veis, es porque no le he puesto licencia, ¿vale? Al archivo, pero bueno, ahora como esto es una prueba, no pasa nada, no tiene por qué llevar licencia. Y nos dará errores si escribimos algo más. Por ejemplo, si yo me olvido aquí el punto y coma, compilará y me dirá, eh, aquí hay un error. No sé lo que está pasando aquí, que necesitas poner una comadita expected, coma. ¿Vale? Así que ponemos aquí el punto y coma. Vamos ahora a crear una función, para eso vamos a poner función. Y en esta función vamos a hacer que lea este mensaje, que devuelva este mensaje, ¿no? Y para eso vamos a decirle, por ejemplo, getMensaje. Esta función va a ser pública, así que le ponemos public, view, returns, con S, aquí le decimos lo que queremos que retorne, que será un string memory, y aquí entre los corchetes le ponemos el return, esta vez sin la S, y le ponemos el mensaje. Y ya tenemos nuestra función que nos va a devolver este mensaje que tenemos. Bien, ¿qué pasa si queremos cambiar este mensaje? Porque una vez que nosotros subamos nuestro código a la blockchain, hagamos el deploy de esto, no podemos cambiarlo. Así que si le hemos metido aquí un mensaje en el constructor, ahora mismo no tendríamos forma alguna de poder cambiar este mensaje. Entonces, para ello necesitamos crear otra función. Vamos a crear una función que sea setMensaje, ¿vale? Vamos a hacer que sea mensaje, vamos a hacer que sea public. Vamos a pasarle por aquí, en el paréntesis, el string memory. String memory, vamos a ponerle mensaje, o si queréis por distinguirlo, podemos ponerle newMensaje. Y aquí vamos a hacerle la igualación de este mensaje al newMensaje. De esta forma ahora nosotros podríamos desde fuera hacer un deploy o una llamada a la función de setMensaje y podríamos cambiar el mensaje de nuestro contrato. Ya el contrato lo tenemos, ya este es nuestro primer contrato, nuestro hola mundo. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer el deploy a la blockchain y probarlo. Por supuesto, lo que vamos a hacer aquí es hacer un deploy de mentira, digamos. Va a ser un deploy de pruebas que ya el propio IDE del remix ya te lo hace. Así que si nos vamos aquí a la parte de deploys, aquí como veis estamos utilizando la Javascript Virtual Machine, que es una emulación de lo que sería hacer el deploy, que ya con esto nos va bien. Aquí esto es una cuenta de prueba que te da. Ahora ves, todas estas cuentas son cuentas falsas, no tienen dinero de verdad, no tiene Ether, pero para hacer las pruebas ya nos vale. Y ahora nos dice aquí que seleccionemos el contrato que queremos hacer deploy. Y como veis, solo tenemos uno ahora mismo, el hola mundo, ya está seleccionado. Cuando yo le de aquí a deploy, ya se me hará el deploy, pero antes aquí me pone string message, mensaje. Porque esta es esta variable de aquí que yo puedo aquí rellenarla. Yo puedo poner aquí hola mundo, vale, y rellenarla. Y entonces ya una vez que ponga esto, aquí le puedo dar al botón de deploy y ya se me hará el deploy del contrato. Vamos a subir un poquito aquí la consola para que lo veamos un poco mejor cuando se produzca. Y vamos a pulsar sobre el botón de deploy. Ahora como veis aquí, pues ya se ha hecho deploy, veis, aquí está que sí, que se ha hecho todo muy bien. Le damos al botoncito este de aquí, que lo estoy tapando yo con mi cámara, pero detrás hay un botón que puedes desplegar esto. Y aquí podemos ver que se ha desplegado todo. De hecho esto ya, vamos a hacerlo un poco más grande para que lo veamos mejor todo. Y aquí podemos ver los datos, digamos, de la transacción. Vemos que se ha inicializado el hola mundo, que le hemos puesto este en el string mensaje, le hemos pasado hola mundo, y que pues ha terminado la transacción, que ha sido correcta. Bien, ahora, ¿qué pasaría si yo quiero obtener el valor de hola mundo, con la función que hemos creado de, ¿cómo se llamaba? Get mensaje, ¿no? Get mensaje y set mensaje. Bien, pues para llamar a la de get mensaje, si nos venimos aquí abajo, vemos que tenemos de project contract, y vemos que tenemos este y podemos desplegarlo. Pues bien, al desplegarlo, nos salen aquí las funciones que nosotros tengamos en nuestro contrato, como por ejemplo set mensaje y get mensaje. Bien, si le damos a la de get, pulsamos, vemos que aquí se produce una nueva transacción, y si la despliego como la otra, desplegamos por aquí, veremos que efectivamente aquí me ha devuelto, aquí pone decoded output, esto, el output es lo que te devuelve, y el input es lo que tú introduces. No ha introducido nada y me ha devuelto un hola mundo, ¿vale? Lo que es el string. Bien, vamos ahora a probar a cambiarlo. Si aquí en el set message, aquí puedo escribir el nuevo mensaje, ¿vale? Y a poner, por ejemplo, hola Kiko, ¿vale? Pues ahora cuando yo le des a set message, se generará otra nueva llamada a la blockchain. Yo pulso aquí, y aquí se genera otra, podemos volver a desplegarlo, y aquí podemos ver que esta vez en el input, no en el output, hemos pasado el string del nuevo mensaje a hola Kiko. Entonces ahora, si yo hago un get mensaje, veremos que efectivamente, vamos a hacer el despliegue de esto, vemos que aquí ahora me pone hola Kiko, ya hemos cambiado en la blockchain ese dato a hola Kiko. Vamos a repasar rápidamente otra vez lo que hemos hecho aquí en nuestro primer contrato, como veis, nos hemos venido aquí, hemos creado nuestro archivo de holamundo.sol, primero hemos puesto qué versión de Solidity vamos a utilizar, después hemos puesto contract con el nombre del contrato, inicializamos las variables que queramos, en este caso pues una de tipo string sencilla para un mensaje, creamos el constructor, le pasamos las variables que sea, muy importante que sean con diferentes nombres para que no se líe aquí el asunto, y después hemos creado dos funciones, una de get message para devolver el mensaje y poder leerlo, y otra de set message para poder editar ese mensaje, ya que una vez que hacemos el deploy de nuestro código en la blockchain, no se puede volver a cambiar, queda ahí para siempre. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que hayas aprendido y hayas logrado hacer tu primer contrato inteligente, por aquí te voy a dejar más contenido de este canal de YouTube, y por aquí te voy a dejar el canal para que te puedas suscribir. Programador, programadora, nos vemos en el próximo vídeo.